Es para mí un honor y un placer muy especial hablar de una personalidad tan atractiva como es Alfonso X. La verdad es que la mayoría de las veces nuestros reyes suelen tener mala prensa y realmente a veces resulta muy difícil comprender el por qué desde dentro mismo se ataca a determinados monarcas, en el caso de Alfonso X o en el caso de Isabel la Católica. Posiblemente en estos días que conmemoramos el tema de la mujer y el protagonismo de la mujer en la historia es difícil encontrar una mujer tan apasionante, tan importante y tan trascendente como Isabel la Católica. No sé cuál fue su culpa, pero realmente el odio que se tiene por Isabel la Católica por una gran parte de la intelectualidad española resulta absolutamente incomprendido. En esta línea, pero visto desde la Edad Media, ha pasado durante mucho tiempo con Alfonso X. Sí, es verdad que en los últimos 50 años se está cambiando muy radicalmente sobre este planteamiento. Miren, decía el jesuita padre Mariana, uno de los grandes historiadores del Renacimiento, que mientras estudia el cielo y contempla los astros, perdió la tierra. Fíjense qué palabras tan duras contra nuestro rey. De él mismo Mariana se sacan referencias como fue un intelectual soberbio y arrogante, derrochador y aborrecido por su pueblo. Realmente en el siglo XVI la figura de Alfonso X era absolutamente eclipsada por estos términos. Ni siquiera la cultura le salvaba. Tienen ustedes delante dos imágenes. Una del siglo XVI, de la decoración del Alcázar de Segovia, en donde se le ve con esa esfera que tiene en la mano como referencia a una de sus principales actividades, o a la derecha un cuadro típico del siglo XIX, en donde se subraya ese aspecto. Parece como si Alfonso X no hubiera sido un político o, si fue un político, fue un político muy malo. El primero que empezó a llamarnos la atención sobre lo que significó Alfonso X fue el marqués de Montéjar, en donde, en unas memorias dedicadas a la figura de Alfonso X, rescató los valores políticos de su reinado. Pero será a principios del siglo XX, con su discurso de entrada a la Academia, cuando don Antonio Ballesteros Bereta, catedrático de la Central, cuando se escribe, digamos, con un cierto aparato técnico y apoyándose en datos bien fiables, una defensa a ultranza del personaje. Seguir en esta línea de publicaciones, dado la cantidad de temas que abordó Alfonso X, nos llevaría a estar durante horas citando títulos. Aquí simplemente les voy a referenciar tres o cuatro, para que ustedes mantengan en su memoria y puedan acudir a su conocimiento según las ganas y la profundidad con las que ustedes quieran entrar en el personaje. Julio Baldeón escribió Alfonso X, el sabio, la forja de la España moderna, que es un libro puramente divulgativo y en dos tardes se lee con enorme facilidad. En este sentido, el doctor Baldeón escribe fluido y de manera muy comprensible sobre lo que representa el personaje. Pero seguramente hablar los últimos treinta años de la historiografía española y referirse a Alfonso X sería injusto no citar a un personaje como Manuel González Jiménez, catedrático de Historia Medieval de Sevilla, hoy jubilado, que tiene posiblemente la biografía más densa sobre el personaje. Por otro lado, Manuel González ha preparado la edición de la crónica de Alfonso X y es el estudioso del diplomatario del personaje, por lo tanto, el que con más detalles ha conocido a nuestro monarca. Por otro lado, creó una cátedra dedicada a Alfonso X, con el apoyo de Caballero, una firma bien conocida en el mundo del Brandi y del Jerez, en el puerto de Santa María, donde cada dos años acuden los mejores especialistas dedicados a Alfonso X y han sacado nueve o diez tomos, que es la revista Alcanati. En esos nueve o diez tomos uno puede encontrarse a los mejores especialistas del momento, nacionales y extranjeros, abordando distintos aspectos de la enorme y la polifacética dedicación del monarca. También decirles que, como comentaba la señora Franco hace un momento, tuve la oportunidad, la suerte, de poder montar una exposición en Murcia dedicada a Alfonso X y disfruté posiblemente de una noche excepcional, cuando llegaron los correos a Murcia y pude ver algo que seguramente ni Alfonso X pudo ver nunca, es los cuatro ejemplares de las cantigas juntos. Que yo sepa, en España nunca se vieron juntos y el rey no los tuvo juntos tampoco nunca. Y para mí, pues fue antes de meterlos en la vitrina, porque eran en unas condiciones muy especiales de préstamo, pues pasé la noche viendo unos con otros, juntándolos, comparándolos en paralelo y haciendo esas cosas que nos gustan a los historiadores, que es oler las obras de arte. Y ahí tienen, no he encontrado una fotografía completa de las cuatro vitrinas, en donde tienen los cuatro ejemplares de las cantigas. Realmente fue una experiencia increíble. Fruto de esa exposición es un catálogo, tal vez demasiado pesado para leer, donde conseguí, también tuve una enorme suerte, que algunos de los mejores especialistas de los distintos temas me ayudasen a escribir el catálogo. Y no ya mis textos, sino el texto de ellos, sirve de referencia porque luego está muy bien ilustrado y a aquellos que les interesen determinados puntos de vista, pues lo pueden ver desde un punto de vista de lo actual, de lo último, de dichos especialistas. Manuel González Jiménez, aunque ha intentado por todos los medios salvar al personaje y darnos la verdadera imagen del personaje, no deja de reconocer, cuando trata de Alfonso X, algunos aspectos que todavía siguen saliendo como herencia del pasado historiográfico. Ya saben ustedes aquello de, tú di lo que quieras, que algo quedará, ¿no? Y de alguna manera, si no es en uno, es en otro, siempre siguen aflorando determinados aspectos sobre nuestro rey, el más universal de la Edad Media. Autoestima y superioridad intelectual fueron considerados como señal de una soberbia casi luciferina. Eso salía directamente de Mariana y se ha repetido hasta nuestros días. Su carácter reflexivo es una muestra de debilidad. Su decisión se considera en muchas ocasiones autoritarismo. Ya veremos cómo se inventaron algunos aspectos de este supuesto autoritarismo. Y su sensibilidad artística, pues, como frivolidad impropia de un rey. Sinceramente, yo no voy a poder abordar todos los aspectos, ni siquiera una mínima síntesis del personaje. Intentaré dar de la mano de unas cuantas imágenes un paseo con ustedes viendo el imaginario que representa, con imágenes de la época, que representa a nuestro personaje. E intentaremos acercarnos a la realidad histórica de este personaje y luego ustedes mismos decidirán. Miren, nuestro personaje nace en Toledo en 1221 y muere en Sevilla en 1284. Violante de Aragón es su esposa, que tiene 15 años menos que él. Cuando se casa en 1249, cuando se casa, los esponsales habían sido dos años antes, la infanta, la princesa aragonesa, la hija de Jaime I, es apenas una niña de 13 años. El rey ya había tenido varias amantes y tenía varios hijos. Todavía era príncipe. La infanta tardó años en tener hijos, seguramente porque no se consumó el matrimonio, porque apenas cumplía 13 años en ese momento. Pero, por otro lado, seguió siendo muy joven durante mucho tiempo. Al final llegó a tener 11 hijos. Pero, en un momento determinado, el rey pensó en separarse de ella por culpa de falta de heredero. Y es cuando se pensó en buscar esposa porque le interesaba la alianza con Cristina de Suecia. Incluso se hizo venir a Cristina de Suecia para intentar anular el matrimonio anterior y contraer el nuevo matrimonio. Al final, Cristina se casa con un hermano de Alfonso X y la verdad es que a la pobre princesa vikinga, como algunos la llaman, le duró poco el matrimonio y todos ustedes habrán visto que está enterrada en Covarrubias. Cuando en 1252 muere Fernando III, el padre de Alfonso, le dice unas palabras que recoge en la crónica. Las palabras son estas. Perdónenme que se las lea. Señor, te dejo de toda la tierra. Ahora, perdónenme que haga esta pequeña adaptación a un castellano más legible. Te dejo de toda la tierra, de la mar, aquí, que los moros del rey Rodrigo de España ganado hubieron, que los moros ganaron de la España del rey Rodrigo, en tu señorío queda toda. La una conquistada y la que no está conquistada está sometida a tributo. Es decir, que en el fondo se sentían señores de todo. En el fondo podrían decir que Fernando III había dado prácticamente fin a la reconquista. Si en este estado que yo te la dejo la supieras guardar, eres tan buen rey como yo. Y si ganar es por ti más, eres mejor que yo. Y si de esto menguas, es decir, pierdes parte, no eres tan bueno como yo. Esas fueron prácticamente las últimas palabras sobre el lecho de muerte de Fernando III. Como pueden ver por el mapa adjunto, realmente cumplió su labor en colaboración con su suegro Jaime de Aragón, conquistó Murcia, como ustedes ven aquí, y ya él solo dominó toda el área de Niebla, Jerez, llegando hasta Puerto de Santa María, Cádiz, etcétera, que hay en sus manos. Por lo tanto, a la hora de sumar en la reconquista, añadió nuevas tierras a lo que su propio padre le había dejado. Doña Violante había venido con unos hallos, con un hallo y su esposa. El hallo era Giofré de Loaiza, que tienen ustedes, ahí pueden ver su nombre, y cuenta cómo fueron los últimos momentos de Fernando III. Os hago saber que el rey de Castilla murió el último día del mes de mayo y fue enterrado el primer día de junio y fueron allí todos sus hijos y no el arzobispo de Toledo y fue enterrado delante del altar de Santa María de Sevilla. Y tan rápido y tan deprisa como fue enterrado, estando sobre la fosa, levantaron a don Alfonso y fue caballero el primer día de junio. Es decir, aquí hay dos ceremonias en las que quiero pararme un minuto. Levantaron a don Alfonso. En la historia de nuestra monarquía existe un problema no de tono menor, sino que tiene su cierta importancia. Si existió coronación de nuestros reyes o no. Hay una tendencia sostenida fundamentalmente por un inglés, Linehan, que es seguida por muchos españoles, que cuestionan la mayoría, de manera mayoritaria, la existencia de coronación y si existe es una excepción. Por otro lado, levantaron a don Alfonso, no lo entienden y consideran que fue simplemente que gritaron su nombre real, real y se acabó sin más. Miren, yo he dedicado una parte de mis líneas de investigación al tema de la unción, lo que se llama Le Sacre de Gua, y puedo decir, por lo menos según mi criterio, que existió siempre coronación y siempre unción. Aunque los textos no sean continuos, pero cuando aparece, aparece referenciando como es costumbre. Por lo tanto, no entiendo el porqué de la duda. Lo que sí me llama la atención, porque no conozco en los reinos castellano-leones, la idea de levantarlo. Ven que lo he puesto en amarillo, levantaron. ¿Qué quiere decir levantaron? Bueno, levantaron no es como interpreta Linehan o el mismo Manuel Jiménez. Levantaron lo que significa es que le pusieron en un escudo y lo alzaron en alto y aclamaron real, real, real. Que es una costumbre muy tradicional de las monarquías europeas y que en España practicaron los navarros. En esta misma época, Teobaldo I, Teobaldo II, Felipe III, Carlos II, que se cita algo sobre su coronación, en todas ellas se levantaron al monarca. y en algún caso se explica cómo lo levantan. Lo suben sobre el escudo y todos los nobles y compromisarios de ciudades que están presentes lo alzan en alto. Aquí no hay por qué dudar en las palabras de Joffre de Loaiza. Que los moros del rey Rodrigo de España ganado o vieron. Si se dan cuenta, en la época de Alfonso X se habla de España y se habla del rey Rodrigo que perdió España y se habla de algo tan tremendo como es el neovisigotismo. Citar neovisigotismo a nuestros historiadores les pone tan nerviosos como hablar de Isabel la Católica. A veces el término neovisigotismo no sé por qué suena como afranquista o algo así por el estilo porque quiere recordar mucho una España unida o cosas por el estilo y la gran desgracia de nuestra historiografía es que continuamente está mezclando planteamientos políticos de nuestro siglo XX o de nuestro siglo XIX con la realidad histórica del pasado. Pero además hasta unos extremos increíbles. Miren yo me acuerdo que por los años 80 se leyó en Sorbona una tesis escrita por una francesa Cisantillé que escribió España el primer reino de Europa. La España visigótica el primer reino de Europa. El libro no se tradujo. No se tradujo. Porque no convenía que se dijese que España era el primer reino de Europa. En torno al año 2000 yo quise montar una exposición sobre justamente la idea de esa España de los visigodos que son los primeros reyes bárbaros que se consideran reinos de un territorio. Es decir, un estado con territorialidad propia. que es lo que Cisantillé llamó la primera nación después de la caída del imperio romano. Como había un pacto entre el PP y los catalanes, una de las cosas que prohibieron los catalanes es que esa exposición tuviera lugar. Perdonen esta anécdota, pero viene a cuento de lo nervioso que ponen muchas veces a la historia determinadas palabras y determinados hechos. Parece como si los que practicaron el mirar hacia el pasado pues fuesen culpables de algo o participasen de una idea política del fascismo o cosas por el estilo. Es verdad que después de la invasión musulmana surge otra realidad distinta a lo que era la España hispano de los visigodos sin ningún género de dudas. Es la España de los cinco reinos. Es otra realidad política. Pero sin embargo aquí como pueden ver por este texto en Alfonso X hereda de su padre la idea de tomar como referente el recuperar España el viejo reino de España y erigirse la dinastía castellano-leonesa por lo menos en la que dirige la más representativa de los reinos de España. Tal vez la palabra más exacta sería un deseo por parte de la dinastía de ejercer un cierto imperialismo político sobre el resto de los reinos de España. Posiblemente. Para ello va a actuar de distintas maneras y sobre todo es tratar el tema del linaje. Allí donde están enterrados sus padres los reyes en donde se va a enterrar él va a recibir un tratamiento especial con toda pompa y con toda solemnidad. Se colocarán autómatas figuras que llamen la atención. Fíjense la crónica vendrán gente de todos los sitios el día que se celebra el aniversario. Todos traerán cirios. Incluso el rey de Granada enviará cien peones con cien cirios encendidos. La catedral de Sevilla como pueden ver en esa reconstrucción todavía sigue siendo la vieja mezquita se llenaba de cirios tan grandes que su encendido duraba más de 24 horas y había centenares de ellos por todos los lugares. Otra actuación del monarca es acondicionar ya les digo le importa el linaje porque sabe que el linaje que procede de los reyes visigodos es lo que le da legitimidad. Y entonces realiza la ubicación de determinados reyes que no estaban en los lugares convenientes a Pelayo se le lleva a Covadonga se traslada el cuerpo de Bamba desde Pampliega a Santa Leocadia de Toledo que está justamente en el Alcázar. Como ustedes saben en Toledo hay dos Santa Leocadias una era en el Alcázar y con toda intención política se lleva a la que tiene significado de Capilla Palatina que es Santa Leocadia en el Alcázar. No es gratuito que Alfonso II en Oviedo hubiese hecho una cámara santa dedicada a Santa Leocadia en su afán de restaurar el orden del pasado. Y por otro lado se traslada a la iglesia que ya va avanzando mucho en las huelgas los cuerpos de Alfonso VIII y Leonor de Aquitania. Si se fijan en las imágenes que tienen aquí tienen Alfonso VIII solo con Castillos porque es rey de Castilla y a Leonor recuerden aquella maravillosa su madre aquella maravillosa mujer que vimos perdonen que sea un poco fútil en esto en aquella preciosa película de León en invierno pues esta mujer Leonor de Aquitania es como ven con las armas de los plantallinet la esposa de Alfonso VIII y ocupa su puesto de honor en la iglesia de las huelgas. Por otro lado lo que hace es también galería de retratos. La idea de que los reyes deben figurar la corte tenía problemas porque iba de un lado o a otro y era difícil encontrar un asentamiento definitivo pues se ocupa de hacer un lugar en el Alcázar de Segovia que sea el Salón de Reyes y en donde haya una galería de retratos de todos los reyes desde los visigodos hasta su momento. Con eso lo único que intenta insisto una vez más la continuidad y la legitimidad de la dinastía. Por desgracia la galería que contemplamos la sala que contemplamos en la actualidad se debe a una reconstrucción horrible fatal fíjense ustedes los detalles realizada después de que adiese la sala en el siglo XIX. Aquí tienen Alfonso que si se fijan el Alfonso que Felipe II había creado para esta misma sala pues es muy distinto. Este es un encargo que se había hecho a Hernando de Ávila para que pintase las esculturas con las que se había rehecho en la época de Felipe II lo que era la sala de reyes de aquel momento. El proyecto político de Alfonso X es fundamentalmente y resumiendo muy rápidamente que el rey debe tener conocimientos y debe ser un rey sabio. En esos textos que ahí les recojo pueden ir viendo lo que voy a decirles yo muy brevemente. El rey debe tener conocimiento de saberes pero ¿qué entendemos por saberes? Los saberes son conocimientos técnicos que le ayudan a gobernar mejor y por lo tanto esos saberes no son los que tradicionalmente la iglesia le recordaba en el momento de la coronación. A los reyes en el momento de la coronación la iglesia tiene una misa especial de coronación en donde le recuerda la sabiduría especialmente de Salomón y también de David pero especialmente de Salomón pero en el fondo esa era una sabiduría de carácter genérico a nuestro rey y eso es un ejemplo claro de modernidad es enfrentarme a los problemas del reino conociendo los teniendo los mayores conocimientos posibles en las materias y en las técnicas más diferentes lo que llamaríamos hoy la formación del príncipe para estar preparado para enfrentarse a esos problemas hasta entonces bastaba con darles las etimologías a los reyes y que las fuesen leyendo con la ayuda de su confesor sin mayor trascendencia fuesen de la época que fuese la lectura de esas etimologías segunda acción del monarca en primer lugar hay un relevo generacional y lleva a sus compañeros de juventud al poder salvo el arzobispo remondo no le dura ninguno de los antiguos asesores de Fernando III y se rodea de los que son sus amigos y muchos de ellos participan de ese mismo amor hacia el conocimiento por otro lado crea nuevos cargos de confianza y de representación que se ocupan de una manera técnica de esos oficios reorganiza la cancillería de una manera increíble de tal manera que cada uno es especialista en los distintos temas que debe abordar el rey desde los jurídicos a los religiosos siempre habrá un especialista que se ocupe de llevar esos temas de una manera que solo durará durante el reinado de Alfonso X después desaparecerá con Sancho IV la cancillería volverá a ser una burocracia pesada y anodina y por otro lado ahora ha surgido una alemana con una tesis interesante pero yo desde mi punto de vista me van a considerar y ella me perdone porque creo que es interesante lo que busca hacer pero no creo que lo haya logrado todavía creo que a lo mejor se puede lograr y es la intervención de los hombres de la cultura los mismos que le ayudan en las obras jurídicas en las obras de carácter religioso en las obras de carácter histórico en las obras astronómicas en todas esas todos esos científicos participen del protagonismo político del momento la interrelación de los sabios con la política del monarca no es que el monarca sea solo el sabio sino quiere que los sabios participen en esto lo ha presentado Slieben pero realmente queda mucho por atar pero creo que es un buen camino a seguir esto dará lugar inmediatamente a un nuevo imaginario de la corte es decir la corte tiene otro aspecto las gentes de su entorno tienen también otro aspecto el monarca nunca aparecerá sin las ropas convenientes a un monarca porque el monarca ha de ser identificado ahí vean a distintas imágenes del monarca siempre compañeros ricos que lo identifiquen como rey y luego por otro lado alrededor del rey surgen los maceros que hasta entonces no existían para emblematizar la presencia del monarca en los actos públicos como ustedes pueden ver observar aquí ampliado aquí están los maceros con las armas del reino y la maza en la mano en este momento caída porque estaba hablando y solo en un momento determinado alzarían sus mazas ustedes podrían decir alféreces o armíger siempre habrían tenido pero no aparecían caracterizados es decir no aparecían uniformados ese es otro aspecto del cambio de imagen de la corte el fecho del imperio Alfonso X quiso ser emperador tienen ustedes delante cuando se abrió en el siglo pasado el sepulcro y el ataúd más exactamente de Alfonso X y se describe más o menos así por un historiador de la época Alfonso X fue depositado en su ataúd amortajado con vestiduras de oro y señales de leones y castillos ciñendo su cabeza una corona de piedras preciosas sobre una cofia bordada con aljófar portando un cetro una espada y un pomo pomo globus manzana de las tres maneras se suele llamar de oro todos estos elementos deberían conferir al monarca una impresionante imagen mayestática y no es extraño que algunos de una manera algo impremeditada hayan atribuido este tipo de iconografía a las pretensiones imperiales del monarca bueno pueden ver el ataúd pueden ver la almohada pueden ver una parte decorativa que va sobre la tela del ataúd que es esta que ven aquí o una bolsa que llevaba el monarca la pregunta es todavía cuando muere el monarca sigue soñando con ser emperador o se están confundiendo con la identificación de los símbolos imperiales miren estando en el alcázar de Soria en 1256 el 18 de marzo viene de Pisa un embajador para pedirle que como estaba cante la sede imperial Pisa y otras ciudades de su entorno reclaman para él la corona imperial tenía derecho porque él era el hijo del duque de Suabia que había sido emperador de romanos y era el mayor de los staufen vivos por lo tanto tenía derecho a la corona le entregaron los símbolos imperiales y los símbolos imperiales eran un ejemplar del antiguo y nuevo testamento la cruz y la espada y la espada era la espada del miles dei es decir del soldado de dios no era la espada de la justicia que veremos en otros momentos después el embajador se inclina y le besa el pie a Alfonso en ese momento se siente emperador y durante 20 años va a luchar para ser emperador digo luchar porque realmente eso fue lo que hizo y uno de los factores que determinaron su ruina Alfonso X lo tienen aquí en un sello procedente de la british library en donde aparece como ven escrito Alfonso de igracia romanorum rex semper augusto Alfonso por la gracia de dios rey de romanos siempre augusto fue elegido rey de romanos y también figuraba como rey de castilla de toledo de león de galicia de sevilla de córdoba eran los referentes que hay ustedes dirán hombre esto se parece a como fue encontrado en su sepultura tiene un cetro en la mano y en la otra lleva el globo de hecho el sello de su mujer doña violante era igual no se ha conservado el sello pero alguien en el siglo XVIII hizo un dibujo de ese sello y aparecía así doña violante el águila imperial y el globus la manzana o como lo quieran ustedes llamar pero nuestro problema es el siguiente si se fijan el sello de Pedro II de 1210 a principios del siglo XIII estamos en la segunda mitad del XIII y esto corresponde a 1210 que lleva el águila y el globus en la mano y nunca fue emperador y por lo tanto estos no son símbolos imperiales aunque lo quieran interpretar algunos si ustedes se fijan a la derecha si Alfonso X había abandonado la idea imperial imagínense su hijo que odiaba la idea imperial que sostenía su padre Sancho IV aparece también con el mismo cetro y el mismo globo o sea que cuando pensamos en la imagen imperial desde luego olvídense ustedes que estos son los símbolos imperiales estos corresponden a símbolos simplemente de un monarca sin mayor trascendencia imperial el problema está que pretendía Alfonso X durante 20 años para ser emperador y al final el papa le deniega ser emperador hay opiniones para todos los gustos desde el ansia personal la ambición personal de figurar como emperador hasta los que dicen bueno es un hombre que le gustaba a la antigüedad romana y se sentía ya como un hombre del renacimiento siendo emperador de los romanos sobre su obra jurídica podemos hablar del espéculo del fuero real y fundamentalmente de las partidas solo me permitirán que les lea cuatro líneas es un texto de MacDonald que define perfectamente lo que son las siete partidas y yo tardaría más en explicárselo las siete partidas representan una integración enciclopédica y sistemática de la definición prescripción explicación y ampliación de diversas fuentes clásicas y coetáneas canónicas y seculares romanas y castellanas legales y literarias en distintas lenguas la recepción del derecho común en Castilla alcanzaba su plenitud en esta suma jurídica bueno como ustedes saben muy bien las partidas no se llevaron nunca a la práctica durante el reinado del propio monarca los disturbios finales de su reinado los años difíciles del final llevaron a que no se llevasen a cabo pero a partir del ordenamiento de Alcalá se aplicaron y su vigencia duró hasta el siglo XVIII América se sirvió mucho para hacer sus constituciones a partir de las partidas pero lo que aquí nos interesa es lo siguiente el nuevo concepto de ley que introduce el monarca y es lo que lleva a que nosotros veamos al monarca como un rey moderno el que da las leyes es el monarca el último recurso será el monarca y se acabaron los privilegios no que eran privilegios privilegios eran las leyes que podía tener una ciudad privilegios eran las leyes que podían tener unos nobles y había tal cantidad de leyes leyecitas privilegios etcétera que no había quien se enterase en la forma de como los jueces debían gobernar a partir de las obras jurídicas de Alfonso X queda claro quien hace la ley y que ley es la que hay que tener como referencia y así se nos muestra Alfonso como un rey moderno miren de la primera partida que es la que mejor ilustrada está y que se conserva en la British Library podemos ver una serie de imágenes que nos permitirán conocer a través de la imagen el sentido que tenían las leyes para el propio monarca el rey tiene un carácter providencialista de la ley se encomienda a Dios en el preámbulo de la ley porque la ley procede de él la segunda imagen y esto es lo importante él es autor de las leyes no es que él se vaya a hacer todas las leyes pero las corrige las ve trabaja con los equipos de juristas tal como están viendo ustedes ahí y por lo tanto es uno de esos saberes que debe tener el buen rey tal como ustedes están contemplando ven dos escribas porque siempre había dos escribas para que en donde uno terminaba empezase el otro y le diese tiempo a descansar y así se pudiese hacer una buena copia de lo que se dictaba luego hay un jurisconsulto como ustedes están viendo en el centro y luego la imagen de Dios en la parte superior como ustedes contemplan ahí comparen con lo que hace Jaime I a la derecha tienen el Vidal Mayor el Vidal Mayor es un tratado de leyes para Aragón Jaime I no hace nada recibe las leyes que le trae justamente el arzobispo que ha realizado digamos el arzobispo Canellas que es el que ha realizado al frente del equipo de legisladores las leyes la diferencia es el rey participa directamente en la discusión y en la realización de las leyes en Aragón le llevan las leyes al rey para que las sancione el monarca una vez que las leyes han sido terminadas se ofrecen a Dios al servicio de Dios en pro del común de las gentes la siguiente imagen que contemplamos en las partidas pueden ver ahí a las cortes de una manera muy medieval organizada de arriba a abajo desde los más poderosos a los íntimos a los más bajos niveles de representantes en cortes presididos por el rey con el libro de leyes en la mano y una espada desnuda en la otra el rey es el que hace ejecutar el cumplimiento de las leyes las ha redactado pero a su vez la espada desnuda cuando ustedes vean al rey con la espada desnuda lo que se está refiriendo siempre es al que el que hace cumplir las leyes de alguna manera en esta imagen del Vidal Mayor estamos viendo un juicio el juez está realizando el juicio pero se está cumpliendo porque el rey con su espada desnuda está indicando el cumplimiento de las leyes en este caso es muy similar las obras de Alfonso X suman más de cuatro mil imágenes si sumamos todas las obras de Alfonso X y por lo tanto en estas representaciones podemos ver el mundo vital que vive real que está representado dentro de esa interpretación del realismo gótico ya saben que si nos pusiésemos a definir lo que es realismo podríamos estar un curso completo pero bueno todos nos damos cuenta lo que es aproximarse a lo que ocurre de verdad a la representación de la naturaleza tal cual es y podemos encontrarnos trabajadores de todo tipo aquí tienen unos trabajadores de la construcción especializada es decir estos no son simples canteros porque tienen que trabajar y moldurar cuando vemos la lista de salarios de una obra en la edad media vemos la diferencia del sueldo de estos y si los comparamos con simples canteros como están viendo en estos otros bueno ven nunca veremos a un cantero o a un escultor árabe trabajando para Alfonso X en las obras de Alfonso X como ven perfectamente por los personajes están perfectamente caracterizados por cristianos y con su atavío justamente cristiano por otro lado si hablamos de pintores nos pasa lo mismo piensen que podíamos traer aquí a 14 o 15 pintores y todos son cristianos por otro lado también quería llamarles la atención por algo que yo como profesor y con 40 años de enseñanza en la universidad siempre me ha preocupado es el tema del color para el conocimiento de la edad media ya me perdonarán porque alguno que me sigue en algunas de mis charlas o algún viejo alumno mío sabe que para mí es un caballo de batalla decir que la sociedad en la que vivimos ha destrozado nuestro patrimonio arquitectónico hoy día cuando uno va a Toledo le entran ganas de llorar porque está totalmente destrozado cuando uno contempla una iglesia románica lo mismo cuando te dicen vas y ves un monasterio cisterciense y lo ves con el color natural de sus de sus piedras dices pero que brutalidad han hecho que brutalidad hemos hecho porque realmente los historiadores del arte nos escabullimos generalmente le echamos la culpa a los arquitectos y en este campo los arquitectos no han hecho más que el camino que les han marcado los historiadores del arte desde el siglo XIX miren un pintor que está una escultura hecha en mármol y tiene que repararla y volver a ponerle los colores originales que tenía la escultura igual que la arquitectura era de color la escultura también era de color aquí tenemos unos trabajadores curiosos que trabajan la madera están haciendo un tablero de ajedrez el otro está trabajando las las figuritas del ajedrez vean en los anaqueles en donde las van colocando y estos dos personajes son los únicos que tienen duda los expertos si realmente son cristianos o no el que está haciendo el tablero tiene una cierta caracterización tópica de judío porque como ustedes saben a partir del siglo XIII se crea plásticamente una imagen un tipo fisionómico que es que corresponde a la figura de judío y tiene un cierto parecido pero yo no me atrevería a asegurarlo del todo bueno vean estos otros que se dedican a hacer dados vean el proceso de producción en cadena si me permiten incluso hasta la venta y vaya cliente que tienen vaya desarrapado que va claro el que se dedica a los dados puede terminar bastante mal ahí tienen la producción de dados en cadena como ven ahí o pueden ver justamente un acuñador de moneda se está acuñando la moneda y ahí tienen ustedes las dos fases la elaboración del cilindro primero y después el cuño a base de martillo para fijar la figura seguimos en lo que pretendo decirles lo mismo nunca nos encontramos en los artistas o en los creadores de este tipo personajes que podamos identificar con el mundo del islam vean este orfebre con ese curioso hornillo que alimenta con aire que da fuerza con aire uno de los personajes y el relicario que está haciendo el otro personaje o bueno una casa de mala nota porque no solo se están jugando hasta la camisa a los dados como ustedes ven ahí sino que se dedican a otras cosas imágenes de este tipo aparecen bastante casi siempre con un sentido didáctico moralizador vean que esta composición es muy parecida vino juego mujeres incluso podría traerles el barrio de los prostíbulos no se priva de representar ese barrio y explicarnos como realmente podría haber sido a la hora de hablar de los juegos pues los toros la plaza de toros improvisada sobre la plaza del pueblo y el tipo de entretenimiento de nuestros antepasados que si ahora nos parecen bastante terribles entonces es que eran sanguinolentos del todo fíjense que el juego consistía en tirarle pequeños dardos para hacerle daño al pobre animal pero bueno no me quiero poner animalista ahora o este otro juego extraño pero que aparece también representado en las cantigas yo no sé si sabemos que en Castilla se jugaba con una pelota y un palo pero es que esto casi parece como un bateador de béisbol realmente no sabemos cómo se desarrolla lo que estamos viendo o al final la pelota se ponía en el suelo y se iba dando desde el suelo pero en todo caso había representaciones de juegos muy variados como estos los que estamos contemplando no falta en ese imaginario de Alfonso X la guerra y en donde podemos ver todo tipo de imágenes y de representaciones pero son muy curiosas y se han hecho muchas muchos intentos de reconstruir las armas de guerra a partir de las imágenes de Alfonso X como están viendo ustedes esa catapulta que ven en primer término no falta tampoco por ponernos un poco más dramáticos las ejecuciones recuerdan esta era una segoviana recuerdan ustedes lo que decían la norma aquel derecho que prohíbe Alfonso X porque era un derecho del del concejo despeñar por la parte más alta a los condenados a muerte y se les tiraba al precipicio se hacía en Segovia se hacía en Sepúlveda o les enseñé el otro día el quemarlos era otra otra forma habitual la graduación de la manera de matarlos dependía de los lugares y también de la causa fundamental esta que vemos aquí recuerden que les dije que se trataba de un cátaro y las muertes por cuestiones religiosas eran muy graves por otro lado nos podemos acercar también a este mundo realmente atractivo que es la trascendencia de la reliquia y el beneficio que puede producir a quien las venera aquí aquí vemos una cantiga preciosa en donde nos narra lo que ocurre con las camisas que se hacen que hacen los remenses es decir los habitantes de Reims las costureras van y ponen sobre el relicario que ustedes ven ahí los paños después abajo pueden ver un taller de costura en donde se está haciendo la camisa aquí le están poniendo ya la camisa no sé si se la están probando o ya la han terminado y las costureras abajo esas camisas por eso toda España y toda Europa quería tener camisas con paños de Reims porque decían que eran te evitaban la muerte en este caso vean este hombre como es asaltado en un camino y lanzas y espadas no son capaces de hacerle nada el tratamiento algunas veces con una ironía y una crítica tremenda es la venta en los lugares en los santuarios de objetos que se puedan llevar los peregrinos este es un peregrino a tierra santa y se lleva un icono que tenía de encargo por eso la presencia muchas veces en occidente de estos iconos orientales porque venían precisamente por parte de los viajeros una de las cosas que un viajero importante a oriente no podía hacer era no venirse con una sábana santa realmente todos se traían una sábana santa si tenían posibilidades luego vienen los técnicos de la NASA las analizan y dicen muy serios pues es verdad porque es un tejido de la época y tiene los pólenes típicos de tierra santa claro los falsificadores que engañaban a estos turistas o a estos cruzados de la época lo que hacían era ir a los cementerios y coger sudarios antiguos que había en los cementerios y les vendían el producto y así pues nos encontrábamos sabanas santas por todos lados empezando por la de Turín que no tiene ninguna razón de ser o por terminando por la de Oviedo que es un invento bien documentado y que yo todavía no entiendo como se sigue potenciando este tipo de cultos a estas alturas porque entre otras cosas en Oviedo están confundiendo sabana santa con sudario que son dos cosas como se les saben bien diferentes luego nos podemos encontrar el paisaje monumental de la época mire está dibujando lo han identificado inmediatamente me imagino se dan cuenta que es la vista de Segovia con el acueducto al fondo y a la izquierda pueden ver la puerta de entrada a la ciudad estaríamos en esa calle ancha que viene desde San Millán para entrar hacia Segovia si me permiten la broma a la derecha queda candido en aquel momento no estaría pero esa portada nos llevaría al centro de la ciudad y volviendo una vez más a las obras que podían ser más de origen islámico como son las que corresponden al lapidario en su relación con las estrellas pues miren desde la letra los personajes el tratamiento todo es gótico del siglo XIII no hay otra cosa y si vamos a la astromagia al libro de la astromagia que podría ser lo más absolutamente lo más misterioso lo que podía hacernos ver Alfonso X como un personaje peligroso nigromante etcétera pues es de una inocencia absoluta con un lenguaje plástico absolutamente europeo y occidental bien otro aspecto que querría tratar es un aspecto que va más lejos que la propia figura y la propia obra de Alfonso X pero su carácter general a veces conviene recordarlo porque se sigue estudiando así y se sigue interpretando así la cultura y el arte miren el mayor enemigo de nuestra cultura fueron los hombres del renacimiento enemigos absolutos y los teóricos más que nadie pero el problema está cuando en nuestras universidades la gente no digo las universidades españolas sino las universidades en general siguen explicando la cultura a partir del renacimiento y si me veo obligado a hacerles una pequeña advertencia yo soy un enamorado del renacimiento creo que es un periodo hermosísimo bellísimo para mi gusto personal no hay periodo más extraordinario más exquisito que la del renacimiento pero todo es mentira se inventaron hasta una antigüedad romana que no existió nunca y que les compraron los arqueólogos hasta hace dos días los arqueólogos todavía explicaban Roma como querían las gentes del renacimiento que se explicase cuando vemos los periodos de la historia del arte continuamente nos vamos encontrando referencias que dicen sí pero todavía esto no es el renacimiento esto no es humanista no es oiga y qué tiene que ver por qué tengo que negarle los valores de referencia al mundo clásico o a la creación misma del arte de los artistas de Alfonso X y compararlo con lo que se va a hacer después tomarlo como medida es un verdadero disparate porque es que nos pasamos no hemos llegado al renacimiento y después vamos hablando de cómo nos alejamos del renacimiento y de allí surgió lo malo que era el manierismo en su momento gracias a Dios se ha recuperado los defectos del barroco yo he visto tirar una capilla barroca para dejar a la vista una basura de ventana románica pero esto qué es qué criterio tenemos sobre el arte y viene precisamente por esa deformación y los teóricos y los historiadores hemos sido bueno somos parte de una disciplina muy tardía muy ingenuos y a veces bastante malos en nuestra formación sólo los artistas supieron romper con estas ataduras del renacimiento realmente todavía hoy seguimos analizando todo con la regla de medida de canon de prototipo justamente de renacimiento les he puesto delante cuatro imágenes de Alfonso X que responden fíjense en esos dos centauros que ustedes ven ahí vean ustedes el águila que estamos viendo en el otro lado y si hablamos de realismo si hablamos de aproximación a la naturaleza según el criterio naturalista del mundo clásico no hay nada que criticar ni nada que decir pero el problema es que hasta en los escritos se llega a decir que el humanismo de la época de Alfonso X todavía no es humanismo renacentista oiga y quien le ha dado usted permiso para considerar que el humanismo renacentista es la medida de las cosas lo único que se hace es dar una visión sesgada de estos aspectos de la cultura quisiera tratar aunque sea muy brevemente puesto que luego se van a deleitar ustedes con unas cantigas hablar un poco sobre las cantigas son cosas muy conocidas pero lo primero que deben saber es que las cantigas se conservan hoy día en cuatro ejemplares y que sólo un ejemplar tiene la totalidad de las cantigas que vienen a ser unas cuatrocientas veintitantas veintisiete o veintiocho las aceptadas como cantigas auténticas y sólo un ejemplar de los del escorial tienen todas ellas luego lo veremos pero antes me interesa dejar claro algo que se dice pero a veces parece que cuesta trabajo decirlo es decir no me estaré pasando lo dijimos el último día Alfonso X a diferencia por ejemplo de su suegro Jaime I cuando elabora las leyes participa directamente de la elaboración de las leyes hombre no es el amanuense que está mañana tarde y noche pero está dictando y está corrigiendo muchos aspectos de esas leyes la participación de Alfonso X en no en todas sus obras pero en muchas sí a todos nos cuentan que Alfonso X dice no es lo mismo hacer que se haga un libro que hacer un libro creo que me entienden lo que quería decir el monarca y que yo repito pero se ha abusado de esto porque realmente se le está quitando el verdadero protagonismo que tuvo en esas obras al propio monarca miren esta es una imagen de las cantigas y si se fijan ustedes Alfonso X tiene les expliqué ayer porque siempre había dos escribas para que en donde uno terminaba el otro seguía y era la manera de tener una visión coordinada y completa de los textos y él está sentado está teniendo un libro de referencia y les está dictando y protegido por un biombo por dos biombo están los cantores por un lado y los músicos de alguna manera el propio monarca debía entonar y un poco buscaba la privacidad quería el sonido el acompañamiento que tenía pero quería que esas entonaciones que él hacía en su momento de composición pues pudiese estar aislado como muestra de una manera evidente esta miniatura que tienen delante el ejemplar más antiguo de las cantigas es el que estaba en la catedral de Toledo por lo menos eso es lo que dicen los expertos aunque por desgracia para nosotros la datación sea después de 1257 realmente es decir poco pero bueno después de 1257 de las 400 cantigas sólo contiene 129 y en el siglo XIX pasó a la biblioteca nacional de la catedral de Toledo lo que van a encontrar son páginas y páginas de las cantigas tal como las ven ahí las cantigas todas van a ser muy iluminadas menos en este ejemplar que tienen ustedes delante luego aquí tienen el códice florentino que es posiblemente el último de los códices que hizo quedó sin acabar y seguramente es un complemento de lo que faltaba del códice rico que está en el escorial el que quedase sin acabar sin terminar nos ayuda a entender cómo era el equipo de trabajo y cómo se trabajaba en la confección de las cantigas miren tenemos cómo se preparaba la página un equipo lo que hacía era mediante unas tablas que tenían unas puntas señalaban se punteaba el pergamino y luego se trazaban las rayas que unían esos puntos otro equipo hacía la decoración de esas bandas ornamentales seguramente el autor del taller el maestro principal las cantigas siempre tienen distintos equipos el maestro principal lo que hace es dibujar componer colocar la composición y luego distintos especialistas unos se dedicaban a la arquitectura otros se dedicaban a hacer las manos otras las ropas y luego había un acabado final por parte del artista principal vean aquí en el proceso y ustedes dirán hombre no era muy regular el trabajo no lo iban dejando y lo iba cogiendo otro artista y al final se terminaba el trabajo pero era un poco en función con una cierta arbitrariedad en el ritmo de producción el códice rico se llama así precisamente por la riqueza de sus ilustraciones cuenta con 193 cantigas o canciones dedicadas a la virgen todas tenía perdón 200 ilustraciones se inicia como ven con ese retrato del monarca que ustedes ven ahí y esto imagínense todas las páginas ilustradas como ven ahí a doble cara el verso y el el reverso y el verso del folio siguiente formaban en la mayoría de las ocasiones dobles páginas de ilustración otras veces era simplemente una página esta es una historia muy sencilla es algo que tiene que ver con una intervención de la virgen con unos comerciantes que van a un puerto inglés y nos puede servir para ver el tipo de barco que es y como se aproximaban desde los almacenes del puerto mediante barcazas hasta el propio barco por culpa del calado me imagino no entiendo no entiendo mucho de estas cosas pero podemos encontrar imágenes de barcos y de sistema de aproximación a tierra etcétera multitud de ellas o sea que como vemos son ese mundo que también nos explicó Gonzalo Menéndez Pidal luego viene el códice de los músicos se llama así porque es el códice que tiene ilustraciones de músicos pocas ilustraciones pero en todas ellas son músicos los que se representan no hay escenas representativas o sea que podemos deleitarnos viendo los instrumentos musicales y que el señor Paniagua me imagino que no me imagino sé que domina en todos esos instrumentos que tantas veces han servido para experimentar precisamente cuál podría ser porque una cosa es verlos reproducidos y otra es ver el efecto del sonido que darían en realidad este códice posiblemente es bueno sin posiblemente es el único completo de las cuatrocientas y pico cuatrocientas veintisiete cantigas estuvo en la catedral de Sevilla porque se leía en los oficios los sábados por las gentes del pueblo y fundamentalmente los señores iban a la solemnidad de Santa María y todos los reyes celebraban los oficios sabatinos con el oficio de la Virgen y se sacaba en la catedral de Sevilla en la misa de Santa María posiblemente para interpretar una o dos de estas cantigas bueno les decía que eran músicos como ustedes pueden ver y ahí ven un sinfín de variados instrumentos representados se notan manos muy diferentes y no tiene grandes problemas de representación porque faltan escenas complejas como en el códice rico bien dejemos la miniatura y abordemos y abordemos otra obra relacionada con el monarca que es un unicum de la plástica europea del siglo XIII pues de estas cosas que la suerte ha permitido que por tratarse de un monasterio perdido en Galicia las Clarisas de Ayariz recibieron la capilla de la reina de Doña Violante recibieron lo que la reina tenía y entre las cosas que pertenecían a Doña Violante está esta pieza que tienen ustedes aquí presente es una pieza de marfil maravillosa como pueden ustedes observar en donde ha desaparecido el color queda muy poquito color y ha desaparecido el oro que remataba la pieza los museos americanos e incluso el mismo Louvre tuvo los americanos las tienen todavía y los franceses las han retirado varias imágenes como esta porque ya les diré cuál es el secreto de esta imagen pero todas ellas son falsas me refiero a obras de marfil de este tipo primero permítanme que se la muestre y luego comentamos vean que en la peana que es ébano y marfil faltan cosas lo que había eran todos los profetas que tenían estaban en relación con el anuncio de la maternidad de María que servían de soporte a la composición si ustedes se fijan en la pieza tiene una pieza fija que es la de atrás y aquí ya se están dando ustedes cuenta que hay un corte del otro lado hay otro corte y en el frente hay otro corte de tal manera que es muy se aprecia claramente como es el cuerno del elefante ¿no ven la curvatura de la pieza? y lo que se ha hecho es cerrar aquí y sacar la tapa de arriba y dejar la tapa de abajo entera la de arriba una vez cerrada se sierra verticalmente para que sirva sobre estos godnes no sé si lo aprecian aquí los godnes se pueda abrir y bueno a nosotros es relativamente fácil abrirla es esto que ustedes contemplan aquí es el tema de la encarnación y los gozos de la virgen es uno de los temas queridos que está representado por Alfonso X en varias ocasiones y que será constante de esos oficios sabatinos sabatinos de los que hablamos miren todavía del palacio el marqués de Santillana ha entrado en el museo del prado lo que él depositó en el hospital de Santiago pero en el fondo si es que tengo yo razón en el estudio que hice de ese retablo ese retablo pertenecía al propio palacio del marqués y era utilizado para sus misas sabatinas en honor de la virgen y poder es curioso porque ese retablo está elevado a nivel de obra plástica el texto escrito por el propio marqués realmente es una obra excepcional que no he entendido nunca porque el estado no compró esa obra porque es una obra de referencia para nuestra cultura hoy día está depositada en el museo del prado y espero que en su momento termine siendo comprada por el estado ¿por qué no se conservan vírgenes de este tipo? porque a partir del siglo XV fueron prohibidas y fueron perseguidas por la inquisición porque no se podía permitir abrir el vientre de María y mostrarnos sus entrañas y verdaderamente lo que estamos viendo aquí es la Anunciación la Epifanía perdón la Virgen en el Pesebre perdón aquí falta algo que yo todavía tuve oportunidad de ver hace 40 años era una palomita del Espíritu Santo que estaba encima y es fundamental para la interpretación iconográfica y aquí está la Epifanía a los Magos el Cuicueritis el que a quien buscáis recuerdan las Santas Mujeres en el Sepulcro la Ascensión como ustedes ven Pentecostés y termina en la Coronación de María son una de las variantes de los gozos de la Virgen esta pieza que podría competir con los mejores marfiles parisinos desde mi punto de vista no sé si tengo razón pero algún argumento he dado en ello es una pieza española y hay otra Virgen más les mentí antes hay una más en Portugal de otra época distinta y hay otra que ha salido del mismo taller que la que tenía Doña Violante que es la de la Catedral de Salamanca si miramos la forma de como está realizada es prácticamente lo mismo casi se podía utilizar hasta la misma plantilla pero hay una diferencia muy clara económica esto es madera madera de peral dicen algunos no entiendo de maderas no lo sé y se van aplicando las figuras de marfil para el rostro a esta todavía se le ven unos ojos azules preciosos la encarnadura de los labios y luego se hacen casetas de marfil para encajar las escenas se han perdido prácticamente la mayoría de las escenas pero nos permite recomponer la parte baja que tenía que tenía el tambor que veíamos en la Virgen de Ayariz vean ustedes aquellos profetas que les dije yo que había seguramente en la de Ayariz a la de Ayariz no se olviden el respaldo del sitial estaba terminado con varas de oro bueno hemos hecho un repaso por la imaginería pintada hemos hecho un pequeño comentario en una obra de marfil de este tipo y en una producción de la época de Alfonso X y he intentado explicar el protagonismo que en sí mismo tiene todos los aspectos culturales del monarca y sobre todo no lo olviden que él fue protagonista en la mayoría de esos saberes recuerden que su preocupación era que como príncipe y luego como rey tener saberes para hacer frente a su actividad política nada más muchas gracias aplausos